Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal. Ahorramos con Gaby. Muy buenos días, mis chicas y chicos. El día de hoy nos encontramos por aquí, dentro de la tienda de CVS, para compartirles las ofertas que van a comenzar a partir del día 4 de diciembre, terminando hasta el día 11 de diciembre. Así que, bueno, por aquí les traemos un plan de ofertas para si son nuevas por acá. Suscríbanse, que es completamente gratis y no se van a arrepentir. También, no se les olvide activar su campanita de notificaciones en caso de que no les notifique, bueno, pues, este, ¿cómo se llama? En caso de que no les notifique, recuerden seguirnos en Telegram, que ahí en Telegram, pues, también les mando los videos para cuando no les notifica, miren. Entonces, por aquí les voy a mostrar, este, vamos a ver, les voy a mostrar que comienzan a partir del 4 de diciembre. Recuerden también que este es un plan de ofertas, así que es para que ustedes más o menos vayan viendo qué cupones van a estar utilizando, pero aquí les voy a mostrar, ¿ok? Denme en un segundo. Y recuerden que todavía hay tiendas que duran dos semanas sus ofertas, así que asegúrense de revisar si tu tienda participa, miren. Usted empieza el 4 de diciembre, termina el día 11. Y bueno, también no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram, todos los enlaces en la cajita de descripción, ¿ok? Bueno, nos vamos a ir con la oferta de gastas 30. La oferta de gastas 30 te regresan 10 dólares en un ECB, límite de la compra es de 1. Van a estar calificando muchísimos productos, ¿ok? Déjenme lo muevo. Van a estar calificando muchísimos productos, como ven, van a estar calificando cosas de Navidad, van a estar calificando, miren, les voy a mostrar, adornos de Navidad, todo lo de Navidad, papel para envolver, miren, todo lo que tenga este circulito en rojo, miren, de hecho, los chocolates también. Van a estar participando los Tides, los Gains, y para esto nos van a poner cupones digitales, ¿ok? Así que nos viene buenísima oferta en cupones digitales. Yo tengo un cupón de 6 dólares off en la compra de 30 que me mandaron a mi casa, y ese cupón se me vence hasta el día 11 de diciembre, así que es el que voy a estar utilizando para realizar mi compra, pero les voy a mostrar que otros productos califican, ¿ok? Vámonos para acá, para la parte de abajo, y vamos a ver todos los productos que van a estar calificando, como les digo, mientras esté marcada con el circulito rojo y una banderita, esos productos van a entrar, pero vienen muchísimas ofertas, chicas, muchas, muchas ofertas, de verdad, para que nosotros aprovechemos. Miren, déjenme, me voy a ir un poquito rápido, a ver si no las mareo. Las voy a poner para acá para no marearlas. Porque luego le doy muy rápido y se marea uno, así que esperemos que también esta vez, no esta semana nos pongan más códigos, este, para poder hacer compras en línea, porque esta semana pasada, la verdad, estuvo muy buena para las ofertas en línea. Miren, aquí está todo lo que nos va a calificar también los productos de, este, Down New Topables. Nos van a estar calificando también los Tide. Nos va a estar calificando también Charmin, por $8.99, y vamos a tener, bueno, más bien no, Charmin no. Ahí, disculpen, va a estar por $8.99, solamente nos anuncia que vamos a tener cupón de $1, pero van a estar entrando las servilletas de Scott, ¿ok? Aquí me compartieron un glitch. Voy a revisar, este, voy a revisar si es que para las servilletas grandes se está aplicando, porque me mandaron a decir que hay un cupón que nos mandaron al correo electrónico. Ahorita se los voy a mostrar para que revisen si es que lo tienen, que se está aplicando a las servilletas, pero se les aplicó en las servilletas de 4 unidades. Entonces, no sé si se va a aplicar también en este. Si es que se va a aplicar, esa oferta va a estar buenísima. Así que ahorita les voy a mostrar cómo vamos a hacer la oferta que yo estoy pensando en realizar. Déjenme en un segundo, ¿ok? Vamos a ver si es que se le pega el cupón ese que me dijeron. Miren, sí, vamos a tener nuevo glitch y se me va a vencer este, el mismito domingo. Así que espero encontrar este, ¿cómo se llama? Espero encontrar servilletas. Miren, vamos a tener ese glitch. Busquen si tienen ese cupón. Ese cupón lo mandaron al correo electrónico. Así que bueno, pues les voy a comenzar. Me voy a llevar para hacerles el plan de ofertas llevándome estas, que van a estar con el precio de 9,99, ¿ok? Voy a aprovechar ese cupón. Y como la oferta nos dice gastas 30, los demás cupones van a ser digitales. Y bendito sea Dios, en esa cuenta tengo el cupón de, ¿cómo se llama? Tengo el cupón de 6 en 30. Voy a estar agregando también los Downing Stopables, que son mis productos favoritos. Vamos a llevarnos unos Downing Stopables y los que van a calificar van a ser estos, los de 5,49. Para esto nos van a poner cupón digital, pero hay que revisar porque el cupón todavía no lo tenemos, ¿ok? Vamos a estar agregando también unos Typeots, que también van a tener el precio de 5,49, ¿ok? Este, entonces ahí llevamos 10,98. Vamos a hacer nuestras cuentas. 10,98 más 9 dólares y 99 centavos. Llevo 20,97. Voy a estar agregando, déjenme ver qué más nos va a calificar, ¿ok? Miren, de hecho van a estar calificando hasta los Kleenex a 2x4 también, miren, en esa oferta. Van a estar calificando los Kleenex. Entonces, yo pienso que me voy a llevar tal vez un Tide de el precio de 6,99, que van a ser los pequeños. También vamos a tener cupón digital para esos, ¿ok? Entonces vamos a sumar más 6,99. Más 6,99. Ok, tengo 27,96 a pagar. Me falta completar mi oferta de gastos 30. Como van a calificar muchísimas cosas y aquí en este caso van a estar calificando este también los Kleenex y dice que vamos a tener un cupón este de un dólar. Pero dice que un dólar en la compra de tres. Vamos a ver, ¿ok? Entonces yo voy a estar agregando los Kleenex. Vamos a agregar los Kleenex por acá. Dice que van a estar a 2x4. Entonces vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver, vénganse. Vamos a ver los Kleenex. Y fíjense que sí, ya voy a andar necesitando Kleenex porque ya se me van a acabar. Y dice que son los de... Son selectos, pero se mira que es la caja grande. Así que yo espero que sean estos grandes. Espero o irán a ser los pequeños. No lo sé. Déjenme ver porque dice que es selectos. Déjenme, voy a dar click a la imagen a ver si es que me deja ver. Este, un poquito más. No me dice, entonces voy a esperar. Pero yo, entonces tal vez si van a ser 2x4 tal vez van a ser los pequeños, ¿verdad? Yo me imagino porque no creo que vayan a estar esos. En caso de que sí, pues bueno, ya les dejo saber el domingo. Entonces, bueno, sería agregando estos, los Kleenex y sumaría mis 4 dólares, ¿verdad? Un total a par de 31.96. Voy a revisar si encuentro cupón disponible para imprimir para los Kleenex porque el digital dice que va a ser de un dólar en la compra de 3. Entonces, 31.96 menos 6 en 30 menos 2 dólares para el papel haciendo glitch menos un dólar para Tidepods menos un dólar para cada uno de estos productos sería menos 3 dólares. Me va a tocar a pagar 19.96, pero me van a regresar mis CV de 10 dólares. Toda mi compra me va a quedar por 9.96, pero me estoy llevando la cantidad de 3, 4, 5, 6 productos entre 9 dólares y 96 centavos a 1 dólar y 66 centavos cada producto. Obviamente, pues vamos a hacer más mezclas. Vamos a esperar a ver qué más productos nos califican para ese día, pero también hay cosas como de decoración. Si yo quisiera agregar, déjenme muevo porque la música va a estar fuerte. Espero que me escuchen porque yo trato de gritar lo más que puedo. En la tienda ya cambié de un montón de audífonos y siempre dicen que no se escucha. Así que esperemos que este se escuche perfectamente bien. Ahorita les acomodo los productos para que los vean todos juntos en un close out. Ahí ya se me anda cayendo todo. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Recuerden todo lo de la banderita. Miren, también van a entrar chocolates. Entonces, también pudiéramos agregar chocolates en lugar de los Kleenex. Déjenme ver. Miren, también van a entrar los productos de Venus. Van a entrar muchísimas cosas. Aquí, recuerden nada más que recuerden que el límite va a ser de una. Miren, esta oferta también seguro se va a poner buena. La de los productos Crest. Entonces, déjenme ver. Déjenme ver. A ver qué más encuentro. Miren, también van a estar entrando las toallitas de Pampers a $6.99. Luego, a veces dan un cupón que también hace glitch en esas toallitas. Así que vamos a esperar. Pero, así más o menos sería una oferta que yo realizaría. Les voy a acomodar los productos para que los vean todos juntitos porque se están cayendo y puedan ustedes ver qué es lo que más les conviene, ¿verdad? Pero, a mí me gustó definitivamente esta oferta. Más porque voy a aprovechar el cupón de $2 que se hace glitch. Miren, déjenme los acomodar. Es que cuando piensan que es fácil andamos en la tienda, nos pasa cada cosa, chicas. Nos pasa cada cosa. A ver si no se cae este. Bueno, este se lo voy a poner mejor por aquí. Porque se me dice que se va a caer. Que me encuentro el otro. A ver si no se cae. Ahí. Ok, miren. Así sería como lo que me llevaría. Nada más dejen ponemos este otro acá para que se vea. Así sería. Ok. Entonces, bueno, espero que les haya gustado la idea de compra. Recuerden que pueden mezclar lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima. ¡Suerte! ¡Suscríbete!